Nos quedaron aquellos días cuando los guatemaltecos celebrábamos que teníamos por lo menos ya cinco municipios en color verde porque ahora el sistema de alertas epidemiológico revela que no hay ningún municipio en alerta verde pero que sí están incrementando los que se encuentran en alerta máxima. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó el semáforo de alertas COVID-19 observando un incremento en municipios en color rojo, lo que representa alerta máxima. La actualización fue publicada este sábado 25 de junio y regirá en el territorio nacional los próximos 14 días el cual muestra que 10 municipios están en alerta máxima, 203 en alerta naranja y 127 en alerta maría. Los municipios en alerta roja son Villacanales y San Miguel Petapa de la Ciudad de Guatemala, Santo Domingo Xenacog, Santa Lucía Milpas Altas, San Miguel Dueñas de Zacatepeques, Sololá y San José Chacayá, Palestina de los Altos en Quixaltenango, San Francisco en Petén y Pasaco, Jutiapa. Comparado con la penúltima actualización emitida el 11 de junio, establecía que un municipio se encontraba en verde, dos se encontraban en alerta roja, 120 en alerta naranja y 217 en alerta maría. En ese sentido, se observa que ocho municipios más se encuentran en máxima alerta sanitaria en comparación al reporte anterior, por lo que las autoridades de salud hacen nuevamente el llamado a la población guatemalteca a continuar con las medidas de prevención, como el uso correcto de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento físico y salir de casa únicamente si es necesario. Y precisamente por esta razón, las autoridades de salud se sabe que están gestionando con dos países la entrega de vacunas para menores de edad contra el COVID-19. La cantidad de municipios en color rojo en el semáforo de alertas sanitarias aumentó de dos a diez, esto según la actualización publicada por las autoridades del Ministerio de Salud. Mientras que los municipios en color naranja incrementaron de 120 a 203 y en alerta amarilla disminuyeron de 217 a 127. En los últimos días se ha registrado un aumento en la cantidad de casos de COVID-19. Es por ello que las autoridades hacen un llamado a continuar aplicando las medidas de prevención. Vemos Guatemala, toda el área metropolitana, Zacatepeque y algunos otros que están, sobre todo los que tienen mayor concentración urbana, es donde más casos tenemos, tiene una lógica, pero además tienen la posibilidad de que la gente en estos municipios o en estos departamentos en donde hay mayor impacto, refuercen sus medidas personales. El porcentaje de ocupación hospitalaria se encuentra en un 7%. El aumento de casos se le atribuye a la nueva subvariante de Omicron recientemente detectada en Guatemala. Sin embargo, epidemiólogos del Ministerio de Salud proyectan que para los próximos días se podría registrar una tendencia a la baja. Básicamente tenemos prácticamente dos donaciones en proceso, una que es con Suiza y la otra es con Corea. Esto va avanzando muy rápidamente y bien, hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que es increíble lo complejo que a veces resulta el cumplir todos los trámites administrativos. Pero esperemos que antes de que termine el mes de junio tengamos vacunas pediátricas ya en Guatemala.